La espada maestra posee ahora la luz de tallo. El brillo estéreo de su hoja resplandece en el crepúsculo. Con ella podrás atravesar la oscura niebla que envuelve el dominio de las sombras. Increíble. La espada se ha tragado el poder de tallo. Eso significa que el dios protector de mi mundo nos va a ayudar. Tía, seré sin duda el elegido, el verdadero héroe. Con esa espada podrás ahuyentar la sombra oscura que Zanta ha propagado por el mundo. Vale, entonces ahora... Si voy por allí, ya puedo coger ese cofre. Quiero saber cómo funciona, por lo menos. Esto de puedes ahuyentar, ¿eso qué significa? ¿Es temporal? ¿O directamente se va? ¿Se va para no volver? Ahora veremos. Supongo que también es más fuerte, ¿no? No. Tampoco lanza rayos ni nada. Solo brilla. Bueno, algo hace. Por lo menos la espanta, entre comillas. ¿Es el tiempo suficiente? No, no. Parece que es para quedarse. Primera pieza de corazón. Cuando digo para quedarse me refiero... Ah, claro. Y ahora con el tallo de luz este... Espera, con esto no haré nada. Tengo que subir a pata. Con el tallo de luz este asqueroso, ahora puedo activar los... Esos es... A ver, interruptores. No, esas bolas negras que están en el otro lado, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, por lo menos. Para mí. Voy a probar. Hola, ¿qué? ¿Te sorprendes? Ha entrado un hombre y será una bestia, ¿eh? ¿Te importa que me esconda en tu sombra? ¿Y si soy lobo, qué? Si soy lobo... Vienes conmigo. No te entiendo, Midna. Todos te ven. Y nadie te dice nada. No te aclaras. Mira, lobo. Humano. Midna desaparece, Midna aparece. ¿Qué? ¿Te gusta? No sé. Yo lo veo un poco... Es igual. Es un detalle poco importante, la verdad. A ver, hay que probar de hacer eso. Voy a ir primero por abajo. Así desharé la niebla. Tajo de luz. Tajo de luz. Tajo de luz. ¿En serio? Tajo de luz. Venga, hombre. Pero si la estaba quitando del medio. No me contes tu vida, Link. Tajo de luz. Tajo de luz. Tajo de tajo de tajo de luz. Bueno, sí y no. Es solo un interruptor temporal, por decirlo de alguna forma. Reme. ¿Cómo llego yo? ¿Cómo llego yo? Ahí. Me pregunto. Si llego ahí. Me va a llevar esto luego hacia el otro sitio. Tiene pinta de que no. Me lleva aquí y se acabó. Sí, desaparece. Vale, pues ya sé. He visto esto. Me lleva directamente aquí, ¿no? ¿Es más fácil de lo que parecía? Sí. Es más fácil de lo que parecía. Por favor, pieza de corazón. Gracias. Vale, dos más. No me faltan muchas. A ver. De fuera. Fuera de aquí. Fuera todos. Fuera todos. Y aquí habrá rupias. Pero. Aunque sea solo para no ver el icono amarillo del mapa. Lo voy a coger. 50 rupias. Vale, vamos allá. Ahora sí que vamos a ir a por Zant o quien coño sea... Sí, es Zant. Seguro. Os lo digo yo, vamos. Es que estoy seguro. Espérate que tengo que subir. Para volver y todo eso. Joder. Siempre me pongo justo debajo. Y Link no puede alzar tanto la cabeza. Uy. Vale. Vamos allá. Vamos, 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 vamos allá. Uf. En realidad creo que no queda nada. La sala del jefe y ya está. No se puede mirar el mapa, la verdad. Tengo el mapa y no... Ni lo miro. Vale. Pues queda más de lo que parecía. Coño, ¿cómo muevo esto? Es que necesito... Uf, hay cofres ahí todavía, eh. Todavía hay cofres. Pues me callo. Falta más de lo que parecía. La, 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 la. Lo siento por romper vuestras cosas, pero... Es que... Vale. Perfecto. Pa, 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 pa. Vale. ¿Esto o qué? Ah, espera. Tengo... Aquí hay dos círculos. Vale, vale, vale. Tío, dejadme en paz, coño. Soy pesados. No servís para nada. Simplemente para tocar los cojones. Putas ratas. Del demonio. Y además vienen de la nada a tocar los cojones. Y a nada más. Llega. Bien. Puesto fácil ahí. Vale, aquí hay un cofre. Tenerlo presente por si lo veo o algo. Tiene que estar por ahí. ¡Vete a la mierda! ¿Esto me lleva aquí? No. ¡Wow! ¡Anda! Pero esto me lleva a la salida, supongo. ¡Hostia! ¿Cuántos sois? Ahora los mato de un tiro, pero... Quien dice tiro dice espadazo. Vamos, cofre aparece. Aquí hay dos más. Hostia, no los había visto. Obviamente. Vale, ahora sí. ¡Cofre aparece! Y yo encima. No, pero casi. En el Ocarina of Time de la 3DS me hice experto en subirme encima de cofres antes de que apareciesen. O sea, yo sabía dónde iba a aparecer un cofre porque recién lo había jugado en el canal. Y sabía dónde aparecería un cofre y me ponía justo ahí. Y bueno, pues la mayoría de las veces acertaba. Y se veía como Link subía de la nada y después aparecía un cofre debajo y era como ¡Wow! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Y que te pases por su canal. Y que lo veas. Venga. Ah, estáis aquí. ¡Pum! 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 No sé si hay que matarlos a todos, pero yo los mataré a todos. Queda uno. Dos. Ahí hay otro. Y queda incluso otro por ahí. ¿Esto qué activa? ¿Para arriba, para abajo? ¿Dónde me llevas? ¡Jamijo! ¿Qué? ¿Derecha? ¡Ah! Vale. Por lo de matar a los enemigos simplemente es para que no te toquen los cojones. A ver. Pírate. Dios, ¿qué me da? Yo aquí mirando otras cosas y el puto este casi me parte en dos. ¡Hola, amigos! ¿Va a venir alguno a verme aquí? ¿O os pilla lejos? Coño, que si antes ya estaban, no los he visto. Joder, claro. Y ahora no puedo darles. Ninguno va a venir aquí. Llévame recto, por lo menos. Así. Muy bien. Así se hacen las cosas, coño. Vale, bájate ya. Después, detrás de esa niebla está la llave del jefe. Si no recuerdo mal. Aquí detrás. ¡No, no, 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 no! ¡Sube ya! Espera, ¿dónde está el otro? ¡Tonto! Tío, me suena que aquí estaba la llave del jefe ¿Cuándo aparecerá el cofre? ¿Está por arriba? Joder, lec A ver, miraré con el gancho Gancho, ajajá Menos mal que lo he mirado La verdad es que no me lo esperaba que fuese con el gancho Pero así es Y ya te digo, yo creo al 97% que es la llave del jefe Sí, lo es Ay, mi memoria, tío Me sorprende como a veces me acuerdo de tantas cosas Y después se me olvida lo más sencillo, entre comillas Cosas más sencillas se me olvidan Venga, salta ya, salta Lo he visto justo Y se hace daño, increíble De las pocas veces que me tiro para abajo y me hago daño Vale, me hace falta una llave Que me va a aparecer en algún sitio cuando os matas Bueno, en algún sitio no, aquí Que tengo que matar Incluso, ah, no, no, ya está, ya está Solo a las cabezas Dios, como brilla ¡Vete al cuerno! Una llave No hay más Es obligatoria para poder pasar Y no tenía ninguna O sea, pocas cosas podría ser Vale, la cosa es que ya estoy en el final O sea, queda esto Ya en la sala siguiente a la que voy a ir ahora Creo que ya es una subida Y jefe Voy a mirar el mapa No fuese cosa que no sea así Pero yo creo que sí Así que a ver Bueno, subida Aquí hay un cofre, subida Y un pasillo Muy mal no iba Vale, pues hay un cofre En esa esquina Justo ahí A saber cómo llego Hola, amigos ¿Cómo estáis? ¿Todos? ¡Todos! Es la segunda vez en poco tiempo que hago eso Vale, vale, vale Hostia, tengo que aprenderme ¿En serio? Aquí, no sé Es que no sé, tío Sí, ¿y ahora qué? Rubias Gracias ¿Las necesitaba? No, pero bueno Vale, pues no es por ahí Es por otro sitio Anda, mira Vale, ahí llego, tío Ahí llego Eso está muy cerca No me jodas ¿En serio no llego? Pues vaya mierda de gancho, colega Ah, pues me vuelvo a tirar Habrá que atinar mejor A lo... ¿Y esto? Se tebra desde arriba Vale, vale Vale Antes he ido Por ese de ahí Voy a volver por él mismo Pero ahora En lugar de izquierda Derecha Esto me lleva hacia arriba Y con esto puedo ir Aquí Matar a la bestia Matar a la bestia Matarla Bien Sacarla, sacarla Esto me lleva más hacia arriba Buf No sé No sé dónde tendré que ir No sé dónde tendré que ir Gancho, 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 gancho Vamos, tío Llegaba Joder Uf, que me da ese, tío ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale Yo voy Por si acaso Joder Joder Dios Tengo que ir aquí, creo Y lo mismo que antes Dejarme caer en el momento justo Que es ahora mismo Bueno, quien dice dejarse caer También entra ahí Lo de Bajar hasta que llegues A tocar el suelo Ya está Vale, ¿están todos? Sí, están todos Una llave Casi seguro Y tengo que subir del todo ¿Cómo? Pues No sé Alguna plataforma habrá Que me lleve ahí Espero Sí, una llave Y ahora Desde aquí ¿No? Sí Está centrado con ese pasillo O sea que tiene que ser esto Sí o sí Perfecto Bien, bien, bien Ahora Es la última sala antes del jefe Así que Cuidadín Los mato de un Espadazo La verdad es que así Así sí Así sí Vale, pero Me cago en todo ¿Cuántos hay? Solo hay uno Eran tres Y los otros no estaban Ah, no, no Es que van apareciendo más La cosa es que hay que matarlos a todos a la vez ¿Cuatro? No pasa nada Muy fácil esto ¡No! Ah, vale, sí Les maté a todos Pues ya está Última sala Muy facilita Es que si saliesen desperdigados Sería bastante chungo Pero es que salen todos a la vez Y si cargas el ataque un poco antes Básicamente Cuando caen Los sueltas Y los das a todos Ya están Muertos Y a vivir Muertos Y a vivir A veces me contradigo un poco Pero hoy Esto ha sido Lo más Venga Zant Déjate de tonterías Ven a morir Wow Se ha puesto todo negro Y el silencio Al fin Zant Tiene gracia Precisamente tu magia Es la que nos ha permitido Llegar hasta aquí ¿Por? ¿Por qué? En un tiempo fuimos un pueblo orgulloso ¿Por qué ha dicho lo de la magia? Si ha sido lo contrario La magia nos impedía llegar hasta aquí Pero bueno Aprendimos a dominar la magia Como nadie lo había hecho A cambio Nos enjaularon en este mundo Como animales ¿Veis que es feo Zant? Sin el Casco Bajo esta tenue luz Del crepúsculo Nos hicimos débiles Perdimos el orgullo Y nos olvidamos del rencor De la ira De la justa venganza Todo por culpa De una familia real Cobarde y decadente Que traicionó a su pueblo Y se resignó a vivir En este mundo de sombras Y mientras leía Ha girado la cabeza Serví mucho tiempo A esta familia A esa familia real Y soporté lo insoportable ¿Y por qué? Para algún día ser el nuevo rey De nuestro pueblo Vale Sabía que era lamentable Pero Tan payaso No sé Pero no me aceptaron Me negaron el poder mágico Que solo el líder De nuestro pueblo Puede portar Y fue entonces En medio de mi ira Y desesperación Cuando encontré a mi dios Ganondorf Un poco de mi ira ¡Suscríbete al canal! En ti depositaré mi poder. Haré realidad todo aquello que desees y tú serás, a cambio, el instrumento de mis designios. Y el designio de mi dios era uno solo. ¡Que luz y sombras se unan y se conviertan en tinieblas! ¡Suscríbete al canal! ¡De la mazmorra! Que alguno en un principio creería, es el jefe final del juego. Pero no. ¿Qué haces con tu vida, hombre? A ver, estamos... Estamos donde el primer jefe. La cosa es que el primer jefe no está. No le doy, ya lo sé, pero... Algo tengo que hacer. ¿Qué hago? Es que no, 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 no sé. ¡Hola! A ver si me da alguna pista esto de por aquí. Corazones. A ver, con el primer jefe usé el boomerang tornado. Amigo, vale. Hay que usar... Hay que usar, supongo... El objeto que usaste en cada jefe. Supongo. Y la verdad es que ahora me suena. Vale, segundo jefe. Vale, ¿qué había que usar aquí? Las botas. Se agotó. Vale, ahora se va a... Tarea de transportar. Y habrá una vez más. ¿Dónde está, tío? Ahora se cansa y voy a por él. Por lo menos se cansa. Y no hay que darse tampoco mucha prisa. Va, una vez más. Muere ya, hostia. Tampoco hay que usar las... Las botas necesariamente. Con ir con un poco de cuidado ya está. Va, dentro del agua. Hay que ponerse entonces... Esto. ¿Y qué había que hacer aquí? Gancho, ¿no? ¿No? ¡Gracias! ¡Ojo! En serio no llego hasta la mierda, ¡hostia! Vale, siguiente. ¿El cuarto era el desierto? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? ¡No! ¿Esto dónde es? ¿Esto es un jefe intermedio? Vale. También era con esto, ¿no? ¡No! ¡Siguiente! vale, esto era con el no sé cómo se llama, pero con esto con la bola gigante hola ay, qué chiquitín vale, espérate no, se cae encima, se cae encima uy, vale, no le di a perseguirle va, siguiente no se deja ni uno, eh joder no, esto qué coño es esto es un sitio no visto vale, esto ya es pelea, pelea contra él la pelea normal contra este hombre pupa me he hecho pupa, sabía que al final llegaría hasta el final sabía que al final llegaría hasta el final muy bien ven aquí ven aquí en serio no joder, el gancho este es defectuoso tengo hadas y pociones y esas cosas para allá para allá para allá ahí está muerto es un poco imbécil el tío además es previsible joder, pero claro si me da es como que vuelva a empezar y eso es una putada ahí está, ¿no? finito, finito es que la verdad es que con lo épico que parece mejor de que lo hayan hecho después tan ridículo al final tan infantil y eso traidora ah, sigue aquí miradle ja, tú eres el traidor por eso nadie te aceptó como rey la codicia de tus ojos te delató la misma codicia por la que fue castigado nuestro pueblo pobre princesita estúpida la maldición que recae sobre ti no puede romperse esa maldición es obra de mi dios jamás recuperarás el poder de la soberana del pueblo de las sombras mi dios ya ha descendido para resucitar en este mundo mientras mi amo ganondor viva yo seguiré resucitando lo siento lo siento bueno, suena la música del final de Mazmorra o sea que esto está hecho hay que salvar la celda no he podido deshacerme de esta maldición pero al menos he recuperado el legado de mis ancestros ahora ya puedo devolver la celda al valioso poder que me dio cuando lo necesite vamos, la princesa celda nos espera pues, a tope espera que me iba sin el corazón me quedan tres vale te saco pero seguro que no te dejas nada no me dejo nada pues ya está queda solo una mazmorra y si quiero conseguir algo más pues también tengo que ir repasando lo haré fuera de cámara las mazmorras en las que me faltan cofres y tal y rupias para hacerlo pero lo haré fuera de cámara todo eso así que bueno nada más nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado ya adiós no 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 no